Tenemos el agrado de anunciar desde la Gobernación de Santa Cruz junto al Comité Organizador de una versión más del Premio Joven, Máximo Galardón, que entregamos a los jóvenes que se destacan en las diferentes áreas y en esta oportunidad es la versión 29, en la cual es un gran prestigio de poder reconocer el trabajo que realizan los jóvenes en la sociedad. Es importante también destacar de que nuestro gobernador Rubén Costa en todo momento nos transmite esa oportunidad que debemos dar a los jóvenes, no solo son el futuro, sino también son el presente que viene asumiendo un rol muy protagónico en la sociedad, un rol que hoy en día hemos podido ver en todas las coyunturas. Entonces la fuerza de la juventud está activa y ese es el mensaje en el cual nosotros queremos transmitir que desde nuestra Ley Departamental de la Juventud, en el 2011, venimos reconociendo en gran manera a los jóvenes de todo el departamento a través de nuestra Dirección de Juventud y cómo no hacerlo también a través de las estatuillas que nosotros entregamos de manera muy simbólica, la cual ustedes pueden ver. Necesitamos así también a todos los jóvenes a postularse. Desde este momento iniciamos la convocatoria hasta el jueves 19 de diciembre. Todos los jóvenes a postularse tienen que descargar la convocatoria y también toda la información posible en la página de nuestra Gobernación de Santa Cruz, que es el www.santacruz.gov.bo y así también en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y también así las instituciones que son parte del Comité Organizador como hoy lo tenemos, al Consejo Departamental de la Juventud, a Juventud de Empresa, Casa de la Juventud, así también Douglas Toledo que es parte del Comité Fundador de este premio y nosotros como Gobernación de Santa Cruz damos todo el apoyo y respaldo institucional para que se desarrolle en gran manera.